Gastronomía, arte y música en la segunda edición del San Carlos Food. Sábado 11 de febrero, desde las 20 horas, en el Paseo Parque de la Ciudad, con la música en vivo de La Revuelta, Grupo Ron, DJ Walter Godoy y a las 21.30 horas, en punto, el show exclusivo del Brujo Ezequiel. Yo soy el atorrante sin papel. San Carlos Food, para vivirlo en familia y disfrutarlo en comunidad. Paseo de artesanos sancarlinos, entrada libre y gratuita. Organiza e invita... Gobierno de San Carlos Centro, construyendo futuro.